Bueno pues nada, continúo con la campaña del juego de Juego de Tronos y estoy en la granja, acabo de llegar a la granja de la familia de Mors, estoy en el capítulo 7, continuo el capítulo 7 y acabo de llegar a la granja de su familia donde se supone que están su mujer y su hija, pero bueno, a ver lo que nos encontramos. ¿Estás seguro que nadie nos va a ir a buscar por nosotros aquí? No te preocupes, te estarás seguro aquí. Mors, promete que te harás todo lo que puedas para sobrevivir. Mors, ¿est todo está bien? Sí, no es nada. Miedo me da a lo que nos vamos a encontrar, pero vamos, no creo que nada, nada bueno. Bueno, creo que voy a entrar directamente porque tampoco creo que ya... No tengo tiempo para loiterar. Además no me deja seguirme del camino, así que nada, voy a entrar directamente en la casa. No me va a entrar. No me la envío. No me da a lo mejor. No me da a lo mejor. aquí hay algo para coger monedas no promise me you'll take the black if you get the chance promise me i will never forget you serena nor will you now go never fear your friend will take care of us no 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 yeah me Mi hijo, en la familia Westford, nosotros hacemos lo mejor para promover los ideales de justicia y nobilidad. Nosotros debemos valorar la chivalencia, junto a la defensa de los pobres, a la defensa de tu maestro, y a la defensa de los que necesitan. Espero que te siguieras este camino también. Padre. Vale. Voy a mirar la armadura, que tiene buena pinta. Es mejor. Bastante mejor, de hecho. Y además, mola más también. Bueno, no quiero dejarme nada, así que voy a asegurarme de que he visto todo bien. No. 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 Uy, eso es lo que ha visto. Los cadáveres. O las tumbas, o lo así. No. 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 Oh, oh, oh. ¿Qué pasa? ¿Había que te dañe cuando te puse? No es eso, Mors. ¿Y tu piel? ¿Cuánto tiempo has estado con el niño? Un par de meses. Eso es lo que necesito. ¿Había que Arryn? Eso es por eso que me envió a ti. Hombre, compañía. Estén todavía. No estamos solos. Capítulo 8 de Alistair, un mes antes. Valar y tú habéis sido enviados a perseguir y eliminar a los enemigos de la corona, por la reina y por honor. Esta misión en apariencia gloriosa te ha dejado una sensación amarga de incertidumbre y recelos. Para obligar a tu enemigo a salir de su escondrijo tuviste que matar a un joven inocente, lo cual te provocará muchas noches de insomnio. Luego, cuando descubriste que ese enemigo era uno de los hombres del rey y que vestía los colores de Jon Arryn, tuviste la escalofriante certeza de que no eras más que un peón en un juego mucho más letal de lo que imaginabas. Cuando cumpliste esa cara hacia la misión, seguiste el rastro de otro protegido de la madre gallina, a quien Jon Arryn debía haber enviado al norte para mantenerlo a salvo. La reina, encantada por las noticias, te mandó tras él. Pero la pugna entre tú y Valar no ha hecho más que empezar. Mientras cada uno intenta destacar por encima del otro, Cersei ha aprovechado esa rivalidad para evacuarte y hacer que te gane su favor. Cuando ya te ibas a... te ha abordado Lord Halton, un noble que dice tener noticias sobre tu hermano Gawain y te ha invitado a su residencia para hablar del tema, lejos de oídos indiscretos. Gracias. 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 Gracias.